Otra noche solo siento que yo me sofoco Entre tanta depresión ya estoy quedando loco Tengo los recuerdos que quedaron hace poco Te fuiste de mi vida, tengo el corazón muy roto Todo ha cambiado desde ese día Ya no hay nada que hacer, solo el pecho dolía Por tanta mentira que me decían tus amigas No quería creer, pero nada de esto fue mentira No puedo creer todo lo que tú me has hecho Lágrimas cayendo y cuatro paredes mirando el techo El nudo en la garganta con el pecho deshecho Ha pasado mucho tiempo que transcurre lento Las fotos pegadas hacen pasar mal momento Mi pensamiento está fallando, se está agotando Todo el pasado y los recuerdos trato de olvidarlos Otra vez intento cambiar todo este cuento Pero ya no puedo, solamente estoy perdiendo Por culpa del amor que me fue destruyendo El lápiz se acabó, la libre te ando rompiendo Y si estás con él, que te vaya bien Que yo juraré ya no volverte a ver Y si estás con él, que te vaya bien Que yo juraré ya no volverte a ver Y la vida sigue y el tiempo va pasando Pero algún día el amor seguirá rondando Y yo simplemente seguiré cantando Solo escribo lo que el corazón me está pasando Cupido ya no puede volar Por tanta mentira, no puede flechar Pero ya no puedo, seguí yo con esto Y todo lo que pasamos se lo ha llevado el viento Cupido ya no puede volar Por tanta mentira, no puede flechar Pero ya no puedo, seguí yo con esto Y todo lo que pasamos se lo ha llevado el viento No puedo creer todo lo que tú me has hecho Lágrimas cayendo en cuatro paredes Mirando al techo, el nudo en la garganta Con el pecho desecho Ha pasado mucho tiempo que transcurre lento Las fotos pegadas hacen pasar mal momento Mi pensamiento está fallando, se está agotando Todo el pasado y los recuerdos, trato de olvidarlos No puedo creer todo lo que tú me has hecho Lágrimas cayendo en cuatro paredes Mirando al techo, el nudo en la garganta Con el pecho desecho Ha pasado mucho tiempo que transcurre lento Las fotos pegadas hacen pasar mal momento Mi pensamiento está fallando, se está agotando Todo el pasado y los recuerdos, trato de olvidarlos Enseñando al techo por el paredes Gracias.